5, 6, 7, 8 Hola bombones, estamos de vuelta con un nuevo vlog Esta va a ser mi semana de prácticas en ginecología Vale, yo no sé cuándo subir esto porque ahora mismo pues ya empieza la parte dura del quatri Entonces pues edito un poco cuando puedo y tengo ahora dos vídeos por subir Estamos a 4 de noviembre y esta semana de vizoprácticas, mi última semana de prácticas es de 4 Y tengo ganas de acabar porque necesito como ya centrarme un poco más en la universidad Como tener tiempo para estudiar Porque literalmente estas últimas semanas han sido agotadoras Tenemos ahora mismo en noviembre 4 trabajos para presentar Uno el que deberíamos haber presentado en octubre Pero el profe no pudo venir, entonces lo tenemos pendiente todavía Pues ese y otros 3 que, bueno, lo estoy haciendo el segundo Y llevo literalmente todo el día con este trabajo Cada uno tenía que exponer un tema entero de pediatría Y a mí me ha tocado el de la cojera Llevo trabajando en este tema muchísimo tiempo porque me he leído pues varios artículos Toda la parte de cojera del manual Y pues bastante bibliografía más que he ido teniendo que buscar en internet para encontrar ciertos datos Y a la mañana he como revisado el documento, he corregido algunas cosas Y he empezado ahora a la tarde con el powerpoint O sea, llevo toda la tarde con esto, ¿sabes? Y todavía me queda Y, o sea, eso llevo Si, las 4, son las 8 y media Y es probablemente que no he parado en toda la tarde Locura Así que nada, os vais a venir esta semana conmigo Y, o sea, eso llevo Odio las clases a las 8 Yo no sé qué parecer de mayor que entran a las 8 Lunes, 7 y media, hora de irme Tengo ahora una clase obligatoria a las 8 Después tengo la mañana libre, clase de 1 a 3 Y por la tarde prácticas de gine Así que me llevo bolso para las clases y para estudiar Y comida, como todos los días, es verdad, últimamente como siempre en la universidad Así que nada, tengo ganas del día Pero es como que estoy demasiado cansada ahora para tener ganas Así que supongo que iremos teniendo a lo largo del día Vamos a por la semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puscríbete! ¡Suscríbete! Por cierto, hemos tenido clases de 8 a 9, después estudiar y tener alibu, de 2 a 3 teníamos clase, bueno de 1 a 3, pero a la 1 no he ido, de 2 a 3 teníamos, pero no ha venido el profe, tampoco, osea que tenemos ahora en Zoom 5 clases de cine para recuperar, terrible, nada ahora voy a tomar un café y dentro de un rato vamos a practicas, ya estoy esperando a una amiga que ahora tenía clase, así que nada cuando salga pues vamos, tengo muchas ganas la verdad espero poder ver un parto, esta tarde voy a estar o en urgencias o en paritorio, entonces muy guay, osea vamos a ver como hice una guardia de cine y nada os estoy conmigo, ahora ya estoy más despierta que a la mañana, y bueno esta es mi facultad, le he cogido cariño la verdad, al principio del curso y al final cuando hace así súper buen tiempo, pues está genial, comen estos banquitos y solemos comer ahí en las mesas, bueno me encanta, pero es pequeñita, porque estudiamos enfermería y medicina solo a partir de cuarto. Música 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 mañana va a haber o si no y quiero verlo sí o sí así que me he quedado y hoy es uno de esos días y sobre todo ahora en este momento en el que si me preguntas si merece la pena estudiar medicina te digo que sí en plan que 100% sí y que volvería a coger y que me veo de este y que me va a hacer feliz y de verdad o sea la sensación esta es increíble y yo sé que hay muchos otros momentos en los que te diría que no sé si realmente merece la pena estudiar medicina o sea si me lo preguntas en exámenes cuando lo estoy pasando mal cuando llevas todo el día en la uni y estás sabotado y lo único que quieres es llegar a tu casa ahí yo creo que muchas veces igual cambiamos nuestra nuestra respuesta pero después sigan como estos momentos y dices me ha encantado o sea dios que he llorado de la emoción de verdad qué bonito no puedo de verdad si lo estáis pasando mal con medicina o sea esperad a que lleguen unas prácticas que os llenen de esta manera porque es que os van a dar como la vuelta todo y mañana tengo también prácticas por la tarde pero no tengo que ir a las ocho a clase tengo de 1 a 5 así que voy a dormir iba a ir al gimnasio pero es que estoy agotada o sea que prefiero dormir estar en casa tranquila y ya venir de aquí en la tarde y estaré a sufrir es que siempre tiene que tener miedo ha sido agotado todo el día es martes y ahora mismo son las 12 menos 10 ayer estaba agotada así que hoy he dormido bastante me he levantado como a las 9 9 y algo y nada pues he desayunado tranquila y he estado una hora hora y media estudiando y ahora me he duchado me preparado y os voy a contar mi dilema de los martes y los jueves vale tenemos clase de 1 a 5 los martes y los jueves y suelo ir a todas las clases porque de 1 a 2 es obligatorio y de 3 a 5 también y de 2 a 3 me gusta mucho esa clase porque es gine y siento que me sirve mucho entonces voy casi siempre y claro tú dices si tienes clase de 1 a 5 cuando comes vale pues suelo comer las 12 menos cuarto pues que no tengo hambre ahora para comer unas lentejas tengo hambre para almorzar algo así que es lo que voy a hacer me voy a tomar mi ame que taco y me voy a preparar algo rápido para llevarme a la uni entre clase y clase pues me lo como y listo vamos a ello la mañana no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!